El pasado sábado en el sector de Cardenal Sabore se celebró el Día del Niño, con show de magia, bailes de tenidos, juegos inflables, fútbol calle y concursos. Esta actividad se llevó a cabo por la agrupación de dirigentes vecinales de la primera hasta la sexta etapa de Cardenal Sabore y con el apoyo de la ilustre Municipalidad de Valparaíso. Bueno, esta es la primera actividad que hacemos masivamente como agrupación, en donde están desde la primera a la sexta etapa y Curauma Norte. Y para nosotros es un agrado ver tanto niños y sus papás también. Que los niños se puedan entretener. Yo vine a traer a mi amigo, a un niño al pasaje, y he visto ahí, ¿la pasan bien? No, todo bien, todo bien, muy entretenido, los niños divirtiéndose, nada que decir. Súper lindo, súper bien, súper bonito. ¿Qué ha sido lo que más les ha gustado de esta calle? Todo, por todo, los niños ya han disfrutado bastante, recién estaban bailando ahí, las dos. Hola, ¿cómo te llamas? Pamplano. ¿Cómo lo has pasado? Bien. ¿Y qué es lo que más te ha gustado acá de la calle de los niños? ¿Qué les ha gustado más? Estaba bailando, diga, en los juegos, diga. En los juegos. Los bomberos. ¿Por qué? ¿Por qué no más te ha gustado los mongares? Ahí todo es mojo. Porque me mojo, lo mejor, mejor que me moje. En la actividad también contó con la participación de carabineros, con sus caballos, quienes pasaron a los niños por el sector, además de bomberos de la décimo tercera compañía de Plasilla, con sus carros lanzaron agua, donde los niños se entretuvieron mojándose. Bueno, es ideal, la idea es integrarnos con la comunidad, no solo con lo de emergencia, sino en estas actividades para que la gente nos conozca y sepa lo que hacemos. ¿Qué te parece que se realicen este tipo de actividades acá en Plasilla, lo que también ayuda a que la gente no solo tenga que bajar a Valparaíso y se hagan solamente actividades allá? No, bien, ya Plasilla no es un pueblo como era antes, ya crecimos ya y hay que mostrarlo, ya tenemos que ser independientes y hacer actividades solos, acá. La actividad se realizó desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas, donde los niños disfrutaron de golosinas entregadas por empresarios de la localidad.